No me cuenta por su creación de YouTube, es el Grupo Combate, los tres, los tres elabores, se le enviamos, con palito. Ya agarré la cuesta arriba, ya con nada me retacho Junto con los enlabones, con acero bien forjado, se presenta con ustedes el noveno del zodiaco. Un chaparrito es mi amigo, que en valor pocos le llega, un hombre muy afamado, Porque frente a con cualquiera, flores llevan a la tumba, de los que le hacen la guerra. El número 23, suerte del otro eslabón, un socio muy efectivo, escalón por escalón, Llegó a las nubes más altas, se fugó de la prisión, Es precavido el amigo, fiel alumno de Arturo. Tres elabones confirma, la fuerza de la cadena, que es larga y muy bien labrada, Pregúntenselo a cualquiera, y sin hacer mucho ruido, han traspasado fronteras. Extrañando a los caídos, que murieron en la raya, Toman firmes decisiones, al librar una batalla, Y cumplen como los hombres, cuando empeñan su palabra. Tres elabones, juntos trabajando están. Fallen los generales, nunca se van a olvidar, Honor a quien lo merecen, categoría los ventrán, Siguen sonando muy fuerte, pues de sol ya no se dan. Solo los tres elabones, juntos trabajando están.